Tener una microcredencial supone un valor añadido al título universitario porque al final el título como tal acredita que tú has cursado y has completado unos estudios superiores, pero tener una microcredencial asegura que tú has conseguido unos logros o unas aptitudes que de otra forma no podrían ser validadas. Al final este tipo de microcredenciales es una forma de acreditar esa formación complementaria a la propia formación universitaria y también mostrar de cara al mundo profesional qué es lo que realmente te interesa y decides pasar en tu tiempo libre. Dentro de la misma microcredencial se pueden ver reflejadas una o 25 actividades que tienen relación a ella. La microcredencial es igual para todos pero lo que implica y lo que se ve dentro de ella es diferente para cada uno. Creo que todos hemos puesto nuestro currículum alguna vez que estamos en posesión de ciertas habilidades personales, las llamadas soft skills, que ahora pueden ser validadas con facilidad con una microcredencial. Yo por ejemplo he obtenido una de trabajo en equipo gracias a trabajar con mis compañeros para realizar actividades, para atraer a ponentes externos o para ayudar a otras personas a obtener sus propias microcredenciales. Otro igual puede decir sí, yo he trabajado y hecho actividades pero no lo tiene acreditado, no lo tiene registrado. En cambio nosotros sin tener que añadirlo en el currículum y alargarlo 25 páginas, somos capaces de poder poner una simple imagen ahí y que luego el empleador puede hacer clic o pueda buscarla escaneando el código QR y ver exactamente en qué consisten todas las experiencias de aprendizaje que hay dentro de esa microcredencial. Creo que la obtención de una microcredencial después de haber realizado una actividad es un incentivo para que el estudiante muestre entusiasmo por realizar esa actividad, que al final luego se ve recompensada con la obtención de una microcredencial. Es muy importante este tipo de microcredencial porque es una idea de reconocer el trabajo y también motiva a la gente a involucrarse y a participar en este tipo de club, en el club de debate, en el club de juegos de mesa o en los distintos clubes que hay en la universidad y por supuesto no sólo ayuda a aumentar la participación sino también de cara a un futuro profesional.